Imaginaos que por fin llega la tarde y ya podéis bajar el ritmo y relajaros. La pregunta es, ¿con quién queréis cenar y con quién queréis compartir esta tarde? Con un chico joven, vivaz, con mucha energía, pero un poco superficial y brusco, que no podría bailar con vosotros nada más allá que la canción del verano del mismo año. O con un amigo de más edad, pensativo, irónico, interesante, con mayor cuerpo y estructura. O con un hombre maduro, que ha visto mucho en esta vida y os puede sorprender con miles de dignidades y historias no inventadas. Que sabe esperar y evolucionar en la boca. Que puede sacaros a bailar a una ronda de tango del siglo pasado. Que tiene un largo posgusto dejando mucho que pensar. Yo estoy hablando de los vinos. Jóvenes, crianza, reserva y gran reserva. ¿Y vosotros en qué habéis pensado? No.